La cadena Imagen Televisión inició transmisiones el lunes 18 de octubre a las 20 horas a través del Canal 3 de Televisión Abierta, con la presentación de sus conductores a través de un comercial institucional y su lema, Juntos Somos Libres. Grupo Imagen Multimedia, propiedad de Olegario Vázquez Saldir, pretende llevar contenidos televisivos a más de 106 millones de habitantes en el territorio mexicano, luego de pagar 1,808 millones de pesos por el título de concesión. Además, ha invertido unos 10 mil millones de pesos para estudios, plantas transmisoras, contenidos y personal. La Frecuencia comparte una propuesta innovadora para ofrecer a la audiencia productos competitivos a nivel nacional e internacional. La programación se basará en los géneros de ficción, noticias, entretenimiento y deportes. Todos perseguirán la innovación, la diversidad, el respeto, el sentido profundo de responsabilidad y la libertad. Por otro lado, el presidente Enrique Peña Nieto destacó a través de su cuenta de Twitter que la cadena Imagen Televisión es resultado de la reforma en Telecomunicaciones y del Pacto por México. El mandatario deseó suerte a la empresa televisiva y resaltó que con ello habrá nuevos contenidos y más opciones de entretenimiento e información para todos. Imagen TV se puede sintonizar en el Canal 3 de Televisión Abierta, 118 de Sky AC y Canal 1118 de Sky HD. Notimex.